El proyecto de construcción de la Laguna de Laminación en la Cuenca y la Arenal de Montserrat podría estar lista para mayo, obra que beneficiará a miles de familias del Gran San Salvador. Autoridades de gobierno y del Ministerio de Obras Públicas realizaron la última verificación del proyecto de construcción de la Laguna de Laminación, con la cual se pretende reducir la vulnerabilidad de 40.000 habitantes de la zona sur de la capital y evitar futuras tragedias en periodos de invierno. Mayor seguridad a miles y miles de familias del área metropolitana. Nos asegura mayor seguridad a las comunidades de los alrededores de esta ruta de la zona sur del Gran San Salvador, pero sobre todo también mejora el valor agregado de todas las actividades que se desarrollan como parte de ahora en adelante, por primera vez que recibamos este invierno, en el año del 2019 vamos a tener ya un manejo totalmente distinto de lo que históricamente habíamos tenido. La obra, que tendrá un costo de 19 millones de dólares, tiene un avance del 75% y está programada para que finalice en mayo de este año. En mayo estaremos acá, inaugurando esta obra de Gran Calado, que es una referencia y pionera a nivel nacional y a nivel centroamericano en lo que se refiere a ciudades sostenibles, en lo que se refiere a resiliencia y en lo que se refiere a cómo garantizar bajar los niveles de vulnerabilidad. Con la laguna de laminación de un kilómetro de longitud, se controlará significativamente los tiempos de descarga del agua que viene de la parte alta de San Salvador. Y va a ir siendo manejada el agua como en una represa que lentamente irá bajando y en la medida que llueva más, llueva más, vamos a ir agarrando mucho más agua en esta gran piscina y la vamos a ir soltando de manera ordenada y de manera segura. Actualmente, se trabaja en la construcción de un dique de retención de 19 metros de altura.